¿Vaquita de San Antonio o mariposa? Vaquita de San Antonio. Oh, tengo una historia tan... A mí me encantan las vaquitas de San Antonio. Claro, ¿a quién no? ¿A quién no? Pero, pero... ¿Ustedes le piden a las vaquitas? ¿Vos les pedís? ¿Eh, Mariana? No la podés matar. ¿Eh? ¿No la podés matar? No, claro que no. No me da gusto por donde venía la cosa. No, vos la matás. ¿Vos le pedís a la... No, no la maté. Lo que pasa es que yo de chico... Un accidente. Polenta. Polenta caliente. Sí. Todos a la mesa. Emiliano, Analia, Felicitas. Toda la mesa. Sí. María Sol no estaba en ese momento mi hermanita más chica. Mi papá, toda la mesa. Polenta. Polenta, ¿cómo? Polenta con queso. Claro. Y polenta con queso y qué. Tuco, estofado. Salsa, un poquito y qué. Y salchicha. Salchichita, claro. Salchicha. Entonces, polenta, polenta, queso, juega queso. El queso te hace como una curva. Qué rico. El queso siempre ahí te hace la ola. Sí. La salchicha de Cora. Claro. Caliente. Parrillera. Sí, muy. Hay algo que... No, la salchicha, la salchicha, pero está bien. De bien. Parrillera, pero no. Caliente, ¿cuánto? Caliente. Muy. Caliente mil grados. Caliente. Claro, claro, claro. O sea, caliente, humo, humo. Y yo estaba, la vaquita de San Antonio, encontré una vaquita de San Antonio, me va a traer suerte, me va a traer suerte, me voy a hacer Hernán Drago, no sé, pensaba, no, no, pero viste como te imaginás que te va a dar, no sé, que te va a dar, porque además vos con la suerte sos, querés, pensás que no sé, que te vas a convertir en no sé qué. Estaba feliz, 11 años, vaquita de San Antonio, mi hermano Emiliano, mis hermanos, yo siento hoy, no lo hablé con ellos, para mí me envidiaban, porque ¿quién tenía la vaquita de San Antonio? Vos. Yo. Entonces todos me miraban, dale. Vos del depósito, porque viste que las vaquitas de San Antonio, en algún lugar del cuerpo. Yo la tenía en la mano. Acá en el dedito. Sí, la tenía en la mano, me caminaba la vaquita. Pero además, ¿viste esas vaquitas que no se te quieren ir? Sí, sí, sí. Es más, hay vaquitas que, ¿vos sabés por qué se te ponen en tu brazo? No, ni idea. Porque creen que vos les vas a traer suerte a ellas. Ah, no sabía. Y entonces, esas son las vaquitas que se quedan, las que buscan suerte en vos. Mirá. Vos soplás, soplás y no se va, ¿viste? Exacto. Bueno, no va, se me cae la polenta. No. Hervida total. No. Lo que mi hermano, mis hermanos, la alegría de mis hermanos, todavía me acuerdo de... ¡Ah! Se te ríen. No. Pero, y siempre, no hay vez que no me acuerdo de esa vaquita de San Antonio. Y claro. Y desde, ¿cuántos años tenía ahí? Once. ¿Y qué me pasó hasta ahora en mi vida? Éxito. No. Te dio suerte. No. ¿No? Jamás se me volvió a posar una vaquita. Y claro, tenía razón. La respuesta es correcta. ¡Excelente! La pregunta. La pregunta.